El impacto fue terrible. El pequeño vehículo que conducía Alejandro Castro junto con su esposa Fernanda Peña voló varios metros por los aires hasta impactarse contra una palmera luego que este otro auto deportivo los chocara por detrás. La muerte de los recién casados fue casi instantánea. Manifiestan vecinos que el carro blanco, el Mustang, viene a gran velocidad e impacta por detrás al vehículo gris. Estaba pasando el tope al parecer. El auto deportivo era conducido según testigos por el jugador mexicano y convocado a la selección sub-18, Joao Malek, de 20 años de edad. Por lo menos lo que yo escuché es que era exceso de velocidad y que cuando este sujeto se baja del vehículo estaba más impactado por el alcohol que por el accidente, o sea que no podía ni moverse ni hablar. Horas antes del accidente, Malek, quien actualmente juega en Europa en el Sevilla Atlético, compartió en sus redes sociales estas imágenes disfrutando en un club nocturno. Alejandro, de 33 años de edad, y Fernanda, de 26, se casaron la noche del viernes por lo civil, en la tarde del sábado por la iglesia y el domingo, justo cuando iban a una sesión de maquillaje para la celebración de su unión, recibieron el impacto mortal. El jugador fue trasladado a atención médica y permanece detenido por la Fiscalía de Jalisco. Está en calidad de detenido a disposición del Ministerio Público, todavía ayer estaba por ahí hospitalizado por las lesiones que sufrió, pero se encuentra a disposición del Ministerio Público y con la custodia correspondiente. Aunque Fernanda y Alejandro llevaban aproximadamente dos años como novios y estaban por cumplir 24 horas como marido y mujer, los familiares han decidido llevar los funerales por separado. En Jalisco, México, Atchiri Cárdenas Camarena, Primer Impacto.